Los cinco acusados han estado arropados por un centenar de personas que les han acompañado a los juzgados de Guadalajara. Nos sentimos apoyados por toda la ciudadanía de Guadalajara y por todas las organizaciones y todas las familias, con lo cual estamos fuertes y convencidos que nos van a absolver. Un poco nerviosos sí, pero con fuerza y con ganas de acabar este atropello y esta infamia a la que nos están sometiendo. Con una hora y media de retraso ha empezado el juicio de los cinco acusados por manifestarse en un pregón de las fiestas de Guadalajara contra los recortes en educación del anterior gobierno regional. Ha habido momentos muy duros, hay un daño moral y emocional que ya nos han hecho, nos han sometido a una tensión durante estos cinco años duros, pero ahora mismo tenemos la alegría de la unidad de la gente y de la gente que nos está apoyando. Para los cinco acusados se pide una multa de 1.200 euros y cuatro años de cárcel. La Fiscalía no ve delito y pide sobreseguimiento de la causa.